Perdona la inocencia La falta de experiencia Lo poco que conozco en materia de amor Pero a mí me enseñaron que cuando existen dudas Hay que aclarar las cosas por el bien de los dos Estoy desorientado con tu comportamiento Pues va pasando el tiempo y todo sigue igual Divides tu cariño conmigo y con la otra Y por lo que yo veo no la piensas dejar Esto no puede continuar así Yo soy muy buena pero me doy cuenta Ella es la reina y yo la cenicienta Y en esta historia no hay final feliz Y esto no puede continuar así Yo soy muy buena pero me doy cuenta Ella es la reina y yo la cenicienta Y en esta historia no hay final feliz No quiero que me mientas Porque al final de cuentas La única que sufre siempre soy yo Y por favor no digas que soy todo en tu vida Que yo ya estoy crecida y sé que no lo soy Estoy desorientada con tu comportamiento Pues va pasando el tiempo y todo sigue igual Y divides tu cariño conmigo y con la otra Y por lo que yo veo no la piensas dejar Esto no puede continuar así Yo soy muy buena pero me doy cuenta Ella es la reina y yo la cenicienta Y en esta historia no hay final feliz Y esto no puede continuar así Yo soy muy buena pero me doy cuenta Ella es la reina y yo la cenicienta Y en esta historia no hay final feliz